¿Qué es Schumann? Schumann hay que escucharlo muchas veces para poder no comprenderlo, sino para poder sentirlo, porque nos está siempre como contando algo que tiene que ver con su experiencia y contando algo que pertenece a lo mejor a un mundo todavía superior a la propia experiencia. Es el primero que nos empieza a hablar y a contarnos algo al oído y a decirnos algo de un modo casi, se podría decir, hasta literario. Por lo cual siempre está revelándose algo nuevo. Es increíble, pero de Schumann son ejecutadas, interpretadas muy pocas obras de todo su repertorio. Yo diría tres cuartas partes mínimamente de la obra que no se conoce. Nosotros tenemos a un Schumann desconocido. En esta serie de doce hay grabaciones recientes, otras que todavía no habían sido publicadas de estas doce. O sea, dentro de estas doce hay unas cuatro o cinco novedades que no se escucharon nunca. En realidad estos doce tienen una variedad muy grande entre voces e instrumentos. Él amaba la idea de que se pudiera ver el futuro. Y en efecto, una de las contribuciones más altas que hace, entre otras, aparte de la obra, es que podamos estar presentes en cada momento. La música transcurre en el tiempo, no es un secreto, pero nosotros tenemos que transcurrir también en ese tiempo escuchando. La música transcurre en el tiempo, no es un secreto, pero nosotros tenemos que transcurre en el tiempo.